¿Qué partido se puede llegar a dar con el recientemente ascendido Central Córdoba-Santiago del Estero? No, no tengo definido el equipo. Esperaremos hasta mañana, prudencialmente, más atendiendo a las últimas incorporaciones y prever en qué tiempos podemos decidir eso. Partido difícil, como todos. Es remanido decir eso, pero es la verdad. Cada uno con su estilo, más allá de la circunstancia que sea un recientemente ascendido, todo seguramente tendrá sus atributos como para tratar de sostener sus objetivos y ahí tendremos que imponer nuestras formas nosotros. No es que no le dé valor en la previa a lo que uno puede pensar en relación al futuro partido. Soy de los que creo que tenemos que imponer nuestra forma de jugar, más allá de cómo juega el rival. Pero sin ningún tipo de dudas, son partidos difíciles, más en un inicio de campeonato donde entiendo que la mayoría o la gran cantidad de equipos que conforman el certamen no está en su preparación ideal, dado que es el inicio. Fran, buen día. Buenos días. Nos cuentan, bueno, que restan detalles para que Rodrigo Salinas sea refuerzo de Newell's. Le pregunto si Jack casi cuenta con él y si con ese delantero centro usted está satisfecho, se retira al mercado, o ante la imposibilidad de fichar alerta, la que ayer firmó por Colón, van a seguir y aprovechar esta semana de extensión del libro de pases para ver si finalmente puede arribar un volante de contención. Bueno, no nos vemos muchos, pero entre nosotros yo quiero aclarar eso para que nadie se sienta mal. Soy de ese perfil, no es nada contra nadie, ni al contrario, soy agradecido de las demandas de ustedes. Pero bueno, siempre prefiero, cuando tengo la palabra concreta, el hecho real, decirlo, y en este caso volvemos a lo de la conferencia anterior, o sea, no tengo nada que decir sobre algo que no está definido todavía. En la medida que esté definido, hablamos todo lo que quiera. Fran, pensando en el ONCE inicial, te consulto por lema, cómo ha evolucionado a lo largo de esta semana, bueno, el parte médico era una distensión, pero me dicen que ha evolucionado bien esta semana, si tiene chance de estar dentro del ONCE, y si Julián Fernández, si llega a la habilitación, está dentro del ONCE. Por ambos casos esperaremos hasta mañana, tal cual usted lo dijo, y con esos fundamentos vamos a esperar por ambos, una por una circunstancia, otra por otra, o sea, mañana ya tenemos que tomar esa decisión, ya estamos a 24 del partido, insisto, mañana, entonces es el tiempo que nos autoimpusimos, dado un caso por una evolución de lesión y otro por una cuestión de habilitación. Llama la atención la evolución del lema, ¿cómo lo viste? Muy bien, la verdad que muy bien, recién terminamos de entrenar y lo vi muy bien, pero soy respetuoso de los tiempos de recuperación, según el tipo de lesión que se tenga, y entendemos con el cuerpo médico y con el mismo jugador de que mañana es un día importante como ya como para decidir si es de la partida o no. Frank, a partir de las incorporaciones que fueron llegando a último momento, ¿qué se puede ver de Newells en esta primera fecha de los que vinieron trabajando y cuándo cree que podría verse el Newells de Hudelka? ¡Ah, qué pregunta! Las condiciones, a ver, yo quiero ser muy directo con esta respuesta, y algo hablamos anteriormente, las condiciones de mercado muchas veces, no, muchas veces no, la mayoría de las veces, atentan contra la entrenabilidad que todos pretendemos. Hay intereses de toda índole que hacen de que los jugadores, para nosotros los técnicos, no estén en el tiempo que uno crea conveniente. Se lo expliqué anteriormente, no es lo que a uno le gusta, pero no podemos hacer nada. Por otro lado, la institución y quienes están a cargo de eso, hicieron todos los esfuerzos y los siguen haciendo como para que lleguen en tiempo y forma. Por el otro lado, yo he visto, y lo quiero decir también, que quizás a muchos no les guste, o no estén de acuerdo, pero sí he visto que la institución cuidó de sus propios intereses, los intereses económicos, y yo lo veo muy bien eso. Sería muy fácil comprar a Mansalva y después que la deuda quede. Estamos regidos por una legislación futbolística que debe hacer cumplir eso. Después sabemos que a veces se cumple y a veces no se cumple. Esperemos, yo lo espero con optimismo de que quien legisla esto lo haga cumplir. Y los dirigentes fueron muy concretos al respecto. No, vamos a gastar lo que podemos gastar y lo que tenemos para gastar. No vamos a gastar cosas que después no podemos pagar. Y yo lo veo, a lo mejor dicho así, para quien no piensa con, o solo piensa con la emoción, es difícil de comprender o no le importa. Pero para quienes después tienen que hacerse cargo de esa, o respaldar lo que se hace con hechos, yo creo que es muy importante. Dado esto y dicho esto, y un poquito dado la respuesta anterior, o mejor dicho, respondiendo a la pregunta anterior, dado que hay una semana más, digo bien, de Handicap como para traer, se va a seguir trabajando para traer dentro de esas consideraciones las necesidades que tengamos o los puestos que todavía necesitemos que nosotros entendemos que debemos incorporar. Pero dentro de esas condiciones, o sea, radicalmente hay que sacar de contexto traer a esa figura X que vale no sé cuántos millones de dólares porque hoy Newell's no está en esas condiciones, entonces la gente quiere decirle la verdad. Y yo creo que tenemos un plantel rico, expectante, convencido, sabiendo de lo que afrontamos, teniendo en cuenta que es una gran oportunidad para hacer historia dentro de una institución histórica y con grandes laburos dentro de las condiciones económicas que el club puede hacer y que pueda tener. Entonces, más claro que esto, no hay otra cosa. Frank, buen día. ¿Cómo le va? Te consulto particularmente por Maxi Formica que han tenido pocos partidos de pretemporada, al menos en comparación de sus compañeros. Te quisiera consultar cómo llegan físicamente al debut, si crees que el rodaje con la pelota va a ser algo a trabajar semana a semana y bueno, si van a poder ensamblarse dentro de tu vida rápidamente porque se entiende que lleva trabajo. Es que ellos tienen la capacidad para hacerlo. son jugadores estandarte de nuestro plantel ni que hablar institucionalmente y tienen el conocimiento insisto y la experiencia como para ensamblarse rápidamente. o sea, yo creo que Maxi dentro de sus dentro del plan de entrenamiento que nosotros teníamos en común ha hecho bastantes partidos y muy buenos entrenamientos y Mauro antes de la lesión entrenó muy bien y después de la lesión entrenó muy bien. Bueno, después el 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 recorrido más formal de mayor exigencia lo van a dar los partidos de campeonato pero creo que llegan de muy buena forma más allá insisto después dentro del partido veremos bajo qué condiciones de reemplazo no pueden llegar a estar. Fran, voy más allá de estos nombres propios y pregunto colectivamente digamos la pretemporada se terminó el sábado con Rafael a esta ya semana de competencia cuál es el balance que hicieron con el cuerpo técnico y cómo cómo calificaría en esta pretemporada qué fue si se quiere prolongada por el receso de Copa América. muy buena acorde a las necesidades la verdad y esto en esto involucro a todos a todos los que trabajan en la institución y estuvieron día a día como para dotar de todas las necesidades o dotar de todo lo que necesitábamos para dar una una organización acorde a la institución no a la actualidad a la institución y la verdad que estoy muy conforme con eso en todo sentido no solamente con el plantel pero después bueno viene el campeonato y ahí los partidos que se juegan con cero simpatizantes aparecen 40.000 entonces ahí está el verdadero desafío y la verdadera oportunidad y convencimiento que tenemos que tener para para transitar un campeonato que no empieza ni termina en la primera fecha nosotros en ese sentido no soy nadie quien no soy yo quien para pedirle nada a la gente pero que ese aliento grandioso que tiene permanentemente lo necesitamos que no vamos a estar libre de errores que no vamos a estar libre de cosas que no nos salgan pero que esto es a largo plazo no empieza ni termina en un partido ni en un par de partidos esto es por un campeonato en lo que estamos totalmente convencidos de que nos va a salir muy bien pero yo digo muy bien de acuerdo a la historia institucional no al presente o al momento circunstancial que hoy vive la institución lo tomamos como insisto perdón la repetición de palabras pero como una gran oportunidad y no algo que veamos con temor seguramente habrá de los más pacientes o de los más impacientes bueno los aceptamos a todos lo que nosotros necesitamos es la calma necesaria para que esto salga bien y en esto estamos todos no solamente cuerpo técnico jugadores fundamentalmente los hinchas que son los que realmente sienten la camiseta y lo que necesitamos que ese sentimiento nos hagan lo transformen en apoyo como siempre lo hacen en cada partido de local fundamentalmente dado que por ahí no pueden ir visitando Frank buen día pudo haber hizo algún análisis del rival de turno de central cordobas del estero todavía está esperando es que si no lo haría me tendría que dedicar a otra cosa si claro de pronto hay algo que no tenemos como ninguna institución que es la cantidad de partidos donde uno puede ver más cosas porque es recién un inicio y más un equipo que proviene de otra división y que se está ensamblando en sus incorporaciones como para participar pero si claro lo hemos seguido como seguramente yo nosotros y entendemos que sabemos todo lo que tenemos que saber previo al encuentro Frank bueno ayer el mundo del fútbol en Buenos Aires vivió la revolución Rossi con la llegada de un campeón del mundo como el italiano de un equipo que en una semana entre Benedetto y Nandes puede recaudar casi 36 millones de euros este presente del fútbol argentino como se compite contra contra esos grandes si es que se compite no desde el poderío económico imposible pero si se compite con ideas con convencimiento se compite con proyectos se compite con metas claras con objetivos claros con una organización desde inferiores hasta primera división acorde a que en el año tras año no tengas que estar desesperado si los jugadores te vienen en tiempo informa y si los podés pagar o no entonces creo que para mi es muy nítido y muy claro es imposible competir desde ese ámbito con un montón de equipos poderosos además la organización insisto en la legislación está puesta de esa manera y no hay forma de corregirla no solo en Argentina entonces insisto se compite desde sus raíces haciendo grandes las inferiores fortaleciéndola capacitándola dándole todas las posibilidades para que cuando lleguen a primera no tengas que salir a comprar y si podás vender y sustentarte Fran está claro que todo recién empieza pero supongo que información preliminar sobre los jugadores ya tenés y conceptos armados te consulto si a Fernández hay que pensarlo como un volante tapón o un interno con juego y en el caso de Leal y Alexis si son jugadores que indefectiblemente aparecen por afuera como extremos en principio al menos de las jugadas en ambos casos o en los tres casos dije ambos me refería a los delanteros nos pueden dar variación de puestos y eso no es poca cosa el volante nos puede dar ambas posiciones que usted adujo y los delanteros también pueden jugar interno o externamente después veremos donde ensamblamos y que creemos que es mejor Frank volviendo a la pregunta del colega en cuanto al análisis de Central Córdoba de Santiago Balestero ¿qué clase de rival vas a tener enfrente? ¿qué es lo que pudiste analizar? sobre todo analizándolo en el punto fino digo si tendría más partidos de observación oficiales tal vez podría tener una respuesta más concreta pero entiendo de que van a estar apostando a prolijidad de sistema prolijidad táctica apostando tal vez a errores nuestros a a jugar un poco con la ansiedad que podamos llegar a tener nosotros que hemos trabajado bastante por eso pedimos a la gente que nos ayude en eso que seguramente lo va a hacer y lo va a hacer muy bien y bueno después algunas circunstancias más posicionales que tendría que tener el equipo ya definido como para poder expresarla pero entiendo que en el contexto general puede ser eso Frank habló de divisiones inferiores ¿cómo está viendo usted justamente el trabajo de las divisiones inferiores que es la que va a nutrir en un futuro a la primera división? sería un poquito apresurado a mi parte de tener una opinión pública porque ni siquiera la tengo en mi interior dado que no hace mucho tiempo que estoy acá y me dediqué de pleno a primera edición si hemos tenido muy buena relación con el coordinador y con el cuerpo técnico de reserva que es con quienes estamos fluctuando varios jugadores no solo en entrenabilidad sino que hoy mismo están terminando si ya no terminaron de jugar justamente en su partido oficial de reserva así que en ese sentido lo veo muy bien pero para opinar sobre eso primero tendría que conocer mucho más me lo dará el tiempo interactuar mucho más me lo dará el tiempo pero fundamentalmente para debatirlo internamente no públicamente Frank la última al menos de mi parte ¿cómo está usted teniendo en cuenta que está a horas del debut oficial como entrenador de New West? muy contento muy contento no veo la hora perdón que llegue el partido la verdad estoy expectante ilusionado vuelvo a repetir con los pies sobre la tierra sabemos que esto de jugar un campeonato argentino no es fácil todos los partidos son difíciles cada uno con su forma pero nada resulta fácil desde el punto de vista del juego pero insisto elegí estar acá se los dije la primera vez podría haber elegido otra cosa y siento esa unión de criterios porque lo pienso ahora y lo siento ahora y es lo mismo que pensé y sentí cuando decidí venir acá entonces porque a uno le puede pasar que allá dos meses atrás elijo una cosa y después se encuentre somos personas se puede encontrar con algo distinto a lo que creía pensaba o sentía y la verdad que no no veo la hora de que empiece el campeonato porque porque es donde empieza insisto nuestra oportunidad una oportunidad de que este club esta institución podamos aportarle grandeza a la tanta grandeza que ya tiene en una situación de pronto complicada pero no imposible dificultosa pero no solucionable es totalmente solucionable y en donde si estamos todos de acuerdo hacia donde vamos más allá de la no similitud por ahí podemos tener de opinión imagen dentro de una cancha o dentro de un estadio seguramente vamos a llevar buen puerto de un estadio